Bueno, lo que sí voy a contaros algo que parece un venido desde Javi, o sea que estoy encantado de estar aquí porque me da un chute de energía que un domingo haya aquí tanta gente un fin de semana, con tantas ideas y tantos talentos me parece una gozada que debería de salir los telediarios primera página. Bueno, yo voy a contaros muy rápido y ahí tenéis, bueno, mi cuenta de Twitter y el que quiera que me busque, me pida alguna información yo encantado, me mando un correíto y si os puedo ayudar en algo, dinero, lo que os haga falta, me escribís. Yo soy emprendedor y he sido empresario, he tenido diferentes empresas también, por eso me siento autorizado en cierta manera y me siento muy en conexión con vuestra problemática, con vuestra historia y con vuestras ideas. Bueno, y ahora mismo sigo siendo emprendedor porque yo creo que eso es algo que se tiene ya para toda la vida que no es que tú dejes que ponte una mesa y ya estáis juntos, ya seré para siempre. Bueno, entonces voy a contar mi manera de entender lo que os va a pasar, porque habéis estado aquí unas cuantas horas, creo que 54 horas, si no son uno, y estaréis pues tal que así. Esto es como vais a llegar hoy a casa. ¿Ven? Y así vive. No, no, no. Y así vive no llega cansado nunca, llega drogado. Pero, ojo, importante, porque no es la única vez, si queréis emprender de verdad, que vais a llegar y os va a pasar esto. No hoy, muchos días, porque esa es la vida de alguien que quiere montar un proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y mañana qué? Porque el fin de semana, muy bonito, todo aquí estupendo, en un marco incomparable, bajo esta carpa, pero mañana es lunes, Monday, pero yo no le llamo Monday. Yo, como ustedes aquí le habéis dado la vuelta a muchas cosas, que es el proceso creativo, yo le llamo Daymond, porque mañana os queda un montón de cosas más. No es un lunes normal, a mí me encantan los lunes. Pero yo le digo, ¿tú qué crees? ¿Qué ha acabado aquí? ¿Por qué te has estado reunido? Daymond, montones de historia que os faltan todavía para pasar. Bueno, yo ya compartí las mías. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aunque mañana también os tocará, es verdad, os tocará duchar, o que espero, por la mañana cuando os levantéis, yo soy mucho de ducharme. No sé el resto. Y a mí mi proceso creativo es muchas veces la ducha, que además es algo habitual. Es decir, que yo, el 10% de los españoles nos dedicamos en la ducha a bañarnos, o a otra cosa, el 20% a cantar, y el 70% a tomar decisiones importantes. Y yo os digo una cosa, a partir de hoy, lo que hay que tomar son decisiones. ¿Y se toma algo para ser feliz? No me digáis lo que tomáis. Dice, sí, decisiones. Pues hay que decidir si llevar proyectos para antes, si no, hay que decidir. Eso es constantemente la vida de un emprendedor. Decidir. Bueno, entonces yo os voy a dar mis consejos, pero mis consejos todos con co, con co. Todos son palabras con co. Comenzamos por la primera, que para mí es importantísima, que es la co de cojones. O en su defecto, para no ser machista ni nada, la co de coño. Pero, yo digo que hay que echarle cojones, porque para mí, mira, esto es lo que dice la Real Academia de la Lengua, que es emprender. A mí me dice mucho ya el diccionario, no sé por qué. Y dice, acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. O sea que ya el diccionario te dice que va a haber dificultad o peligro. Pero es más, es que si tú te vas al diccionario y buscas la palabra riesgo, que te dicen, los emprendedores tienen que arriesgar. Y tú buscas riesgo y dices, proximidad o contingencia de un daño. Otra vez, cojones, daño. No te ponen que te va a pasar algo, bueno, pues daño. Entonces, no será porque nos engañas, porque el daño está... Para mí, mi sensación, en las empresas que he tenido y me ha pasado de todo, es que es como una montaña rusa. Es muy de adrenalina, mucho de subidones, pero también de bajadas. Y es entrar en un mundo espírico y a su vez, para mí, muy emocionante. Bueno, por eso, cuando decía lo de los cojones, entiendo que lo que se trata es de tirarse. Para mí, emprender es tirarte y hazlo. Punto. Prueba. Y tirarte entendiendo que hoy, cuando hablaba yo del riesgo, es distinto a los emprendedores, la incertidumbre que el riesgo. Incertidumbre va a haber siempre. Incertidumbre es un intangible. Yo no puedo... Hay cosas que no sé cómo van a salir. Pero el riesgo es algo que gestionamos los emprendedores. Porque yo tengo que saber hasta qué punto estoy dispuesto a arriesgar. Qué dinero, qué tiempo, qué esfuerzo de mi día a día. Para mí, eso es fundamental. Distinguir incertidumbre y riesgo. Porque la incertidumbre no depende de ti. No sabes si va bien o mal en algunos casos. Y el riesgo lo debemos de controlar. Pero bueno, yo digo que hay que tirarse. Y cuando uno se tira y decide, le puede pasar que venga un tiburón y te pegue tres bocaos. Y yo llevo bocaos a punta para. No os lo voy a enseñar para no deciros dónde. No hay dónde pensáis. Ahí se los llevo estero. Pero también puede que cuando me tiro y me lanzo, aparezcan siete, una sirena. O sea que esto es la empresa y esto es emprender. No es un cúmulo de fracasos, de cosas que no te salen y que te salen un bocadito y te dejan una herida. Y de sirena. Ahora, que aquí estáis, después de un fin de semana que os creéis que todo es sirena. El daño que ha hecho guardirne y el hijoputa. Que todo se cree que emprende también es... Y desde ya os lo digo. Tiburones a punta pala. ¿Vale? Entonces, me da igual arriesgarse que arriesgarse. Y palos nos vamos a llevar. Algunos lo habéis compartido hoy aquí, que me parecía también muy generoso, entender que he fracasado. Me ha ido mal. Me salió, me arruiné, no me arruiné. Tampoco te tenéis que arruinar, sino que no era lo que yo buscaba. Me he peleado con mis socios, lo que sea. ¿Vale? Entonces, palos nos van a dar unos cuantos, para que os podáis engañar. Pero es que vosotros os he visto aquí muchas aplicaciones. No. Los españoles... Emprendemos con palos. Con palos. Mira. El caramel, el chupachús. Enric Bernal, un barcelonés, inventa palos más caramelos, chupachús. Chupachús que hace un par de semanas entró en ERE, también las empresas, que tuvieron esos proyectos consolidados, de pronto el mercado se los carga. No sabemos por qué. Deberíamos haber comido más chupachús porque ahora están todos parados. Bueno, segundo, en el 56, el palo y la valleta sacan la fregona, que es un tío que se llama Manuel Jalón, que inventa la fregona con un palo. Y luego, bueno, además, me encanta porque el Manuel Jalón es un máquina. No solo inventó la fregona, luego también inventó la jeringuilla de esta desechable de plástico. ¡Qué arte, tío! Y vosotros, venga, aplicación. Venga, hombre. Y luego, otro palo más. Alejandro Finisterre, que es un gallego, inventó el palo más el muñeco, el zumbolín. ¿Qué? ¿Cómo os queda ahí? Un palo, si ya lo han dicho. Un palo. Bueno, pues hoy, desde el 2010, hay un palo, los recortes, más una mierda, es una mierda pisar el palo. Entonces, también, algunos de los proyectos, pensar que ni en la fregona, ni es el futbolín, ni conmigo tiene por qué serlo, la ponía que es un proyecto que devuelve a millonarios, pero que algunos también es un mohón. Que haces también vuestro acto de reflexión. Bueno, pero fijaros, curiosamente, de ahí, el chupachú, él hizo el logo, el tío. Dicen que lo hizo en una hora. Él cambió el logo en 1969. Que la mayoría aquí, que no también es ni nacido, vamos. Bueno, y él dice una frase que a mí me gusta mucho, dice, el que quiere interesar a los demás, tiene que provocarlos. Y para mí, cualquier empresa tiene un porcentaje elevado de provocación. Porque es algo que a los demás nos supone algo novedoso. Y eso provoca. ¿De acuerdo? Pero, fijaros, cuando provoca, a mí lo que me interesa de los grupos que habéis hecho, es la sensación de que se han ido, como habéis dicho ya, multidisciplinares, que es una palabra que aprendimos perfectísimamente, ¿vale? Lo que viene siendo un poco de su padre y su madre cada uno, que es más interesante. Bueno. Y entonces, ya aprovechando a Dalí, mirad, si Dalí diera un huevo, como el que habéis sacado en el último grupo, ¿vale? Que él tendría, Dalí hoy tendría su aplicación, 5 CUC, ¿entiendes? Pues, eh, esto es como venía Dalí el huevo, surrealista, y Picasso lo venía completamente cuadrado. Y entonces, por no, por no, que no se enfade Pablo, ¿vale? Vamos por una frase de Pablo. Bueno, y está claro que dice que la musa de la inspiración existe, pero debe encontrarte trabajando. Porque emprender es mucho... Bueno, lo habéis visto aquí todos los días con 54 horitas trabajando. Bueno. Otra cosa, de otra idea, con code también. Para mí, el método de trabajo de los emprendedores debe de tener dos cosas. Para mí es caos y orden. Creo que ahí tiene que haber método de trabajo, pero a mí me gusta también en la parte creativa de emprender cierto caos. Lo que se llama caórdico. No necesito la palabra, o sea que... ¿Vale? Y caos y orden, ¿qué quiere decir? Pues para mí el caos es este, las ideas... Y el orden es esto. Como que la idea de uno va al otro, al otro, al otro... Mira, 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 que antes... Perfecto. Bueno, pues eso es el caos y el orden. Que para mí es un consejo que aprendí. Está claro que los emprendedores también te debo coordenar y aprender a gestionar, a dirigir una empresa. Y una parte de caos es que va inherente a nuestra vida. Bueno, pero aquí, por mucho que sean las sillas iguales, para mí lo interesante es que en ese caos aquí cada uno sois de su patria y su madre, como yo decía. Cada uno es distinto. Y precisamente una de las cosas que más os recomiendo, otro de mis consejos de viejos... Bueno, yo tampoco, coño, que me ha dicho de viejo, me cago en los muertos. Es los contactos. Yo creo que hay que tener contactos. ¿Vale? Y hoy tenéis muchos contactos de pulgares, pero pocos contactos. O sea, ¿cuántos contactos tiene que venir a hablar conmigo en media hora, coño, una conversación? Pero contactos es importantísimo. Os tendríais que llevar contactos de aquí. De potenciales personas con las que establecer una red. ¿Vale? Por eso, hoy para mí es más importante. Más que saber... Más que el know-how, el saber qué hace, saber hacer, el know-who. Saber quién sabe. Para mí lo bueno es no saber, sino saber el teléfono del que sabe. Yo hoy me tengo que quedar con eso. Con el know-how. ¿Quién sabe hacer esto? Para mí me voy a poner ya una cosa que sabe hacer otro. Si estáis hablando de esa economía colaborativa, ¿no? Por eso entiendo que lo bonito es que surja, para mí lo más importante en un proyecto de empresa, de creación, es la exteligencia, que también es una palabra que existe, de los autores que se llaman Estiwari Coet. Y ellos hablan de la facilidad que tienen muchas personas para interactuar con otras. ¿Que os habréis dado cuenta aquí? Luis, a lo mejor a mí me cuesta. Hay personas muy inteligentes, procesan la información, razonan y sacan un pensamiento muy estupendo, pero hay otras a las que les es muy fácil interactuar, que son personas exteligentes. Bueno, pues no sé cuántos exteligentes hay aquí, pero hoy en un mercado que me pide estar trabajando por proyectos y colaborando con tantas personas, hay que saber interactuar. Por eso, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve con otros. Ahora, también os digo una cosa, que esto es la historia de una gallina y un cerdo, que se encuentran los dos por la calle. Y le dice la gallina al cerdo, yo estuve en un restaurante, y le dice la gallina al cerdo, ¿cuál es un restaurante aquí yo? Y le dice el cerdo, venga, ¿sí cómo le podemos llamar? Y dice la gallina, ¿bacon con huevo? Y le dice el cerdo, no, ya no lo monto. Dice, no, ¿por qué? Porque tú estás implicada, tú pones el huevo. Pero yo el bacon, la pierna, mis años, me tengo que comprometer, es distinto. ¿Y por qué cuento esto de la implicación? Porque esto, por favor, haz luego. Esto es un consejo que yo, me ha costado mis cicatrices del tiburón, aprenderlo. Pero ya las comparto. Es distinto, porque la confianza y el compromiso definen la implicación que yo quiero con personal. Yo ahora con mucha gente, ¿para qué me metí con ellos, coño, a trabajar? Si no era. Entonces, yo, hay que distinguir mucho. Ayudar en un proyecto, participar o colaborar. Cuando habláis de economía colaborativa, cuando tú buscas socios, digo, ¿tú qué buscas? ¿Alguien que te ayude? ¿Alguien que participe en tu proyecto y, por tanto, se someta a tus normas y a tus pautas? ¿O que colabore? Que cada uno traiga lo suyo. Para mí es distinto, porque a mayor, si es colaboración, tiene que haber confianza y compromiso. Cuando yo ayudo a alguien, yo ayudo a alguien a cruzar la calle, a hacerle una web, eso es ayudar. Entonces, plantearos, ¿qué os hace falta para vuestro proyecto? Que os ayuden, que participe alguien o que colabore. Porque muchas veces te metes con socios y no te hacían falta para nada. Eso es un... ¿Cómo ha pasado? Bueno, pero fijaros, la palabra compromiso que dicta. ¿En qué acaba? ¿Compromiso? ¿Eh? Matrimonio. No, dicen, oh, qué listo. Compromiso. Este grupo es súper... ¿Son súper rotados todos? ¿Tienes? Bueno, compromiso acaba en omiso. Fíjate si la palabra la dicta, vamos, que no lo va a hacer. Cuando tú tienes un compromiso, dicen, no, es que tengo que ir a casa de mi suegras, que es un compromiso, vamos, que no quieren ir. Entonces, cuando te vayas a meter con alguien, mirad cómo os vais a comprometer. Yo digo comprometerse, que meterse es otra cosa. No un compromiso, no de boquilla, sino que cada uno defina cuál es mi parte de comprometerme en esto. Para que yo tenga claro, para mí ese pacto o contrato inicial es importantísimo. Para no llevarnos disgustos, ni palos, ni peleas, ni conflictos. Aunque, ojo, conflictos valen siempre. ¿Por qué valen siempre? Porque uno ve las cosas de una manera, es que es lo bueno que haya conflictos. Si yo soy inteligente, se manejan los conflictos. Conflictos, porque las cosas no se van ni blancos ni negros, sino que hay que mezclarlos mucho. O sea, que la idea de uno interesante, la de alguien que no sabe de equipo, a mí me gustan mucho los idiotas. Los idiotas es el que no sabe de tu empresa nada. Y le pregunta una idea que me dice, ole, joder, tío, qué arte. Hay que preguntar a muchos idiotas. Bueno, por eso, para mí es importantísimo, en esa parte de conflictos, de colaborar, las conversaciones. Esa gente que te dice en la calle, Quillo, a ver si nos vemos, que tenemos que tomar un café. Y esa gente está esperando los cafés. Hay una gente que dice, un café, un café. Quillo, te lo tomo un café, un café. Están esperando los cafés y no los toman. Fijaros, es más sencillo de lo que parece. Yo digo, si son 52 semanas al año, y yo quedo con alguien que yo vea interesante, alguien que ya lo hayas visto aquí conocido, y lo llamo dentro de un mes, me encantaría charlar contigo media horita. Media hora son 26 horas a la... 26 horas, ¿no? 52 semanas, media hora solo, con uno. Una cita a la semana. 26 horas a la semana. Tú imagínate que de esas te surgen dos o tres ideas. Por 26 horas que yo he tenido, no merece la pena tener conversaciones con gente interesante. Hay que saber ahí, con quién conversa. ¿Vale? Y conversar es escuchar, porque me da la sensación de que muchas veces cuando contamos nuestros proyectos, lo que queremos es ser interesantes. Y verdaderamente el que conversa es aquella persona... Ya, ya, tranquilos, 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 que el viaje con todos los gastos pagados para toda la muerte al mundo, ya dentro de la... Se va a saber para quién es. Bueno, que digo, que escuchar es importantísimo. No es ser interesante, sino estar interesado. Yo no puedo quedar para alguien, para conversar, para alargarle mi rollo. Yo voy, quedo con alguien, porque quiero escucharlo. Pero no solo escucharlo, sino que también hay que ver. Y yo, otro consejo con COUN, que ya llevamos unos cuantos, es que creo que hay que copiar. Hay que copiar. Copiar. Conversa, escucha, emita lo que pueda y roba. Yo soy mucho de robar, para que me hagan... Pero soy mucho de robar con esto. Lo que ha venido aquí, yo veo y digo, qué bueno esa idea de este, esto que es arte, esto para mí. Y lo hago mío. Lo que te robe todo. Yo como Zara, lo adapto. O sea, me inspiro. La inspiración es muy importante. Hay gente y sitios muy inspiradores. Esto es una fuente de inspiración. Bueno, entonces está claro, que hay veces que dicen, bueno, te escucho, pero hay que copiar. Y es lo que en empresas llaman, para no decir copiar, le llaman benchmarking, que queda mejor. Pero he copiado. Y claro, lo que pasa es que hay quien copia a mí y quien no copia también. Mira, mira como copia esta. O ahora para Navidad, mira como copia esta. Y si no, yo ya me he quedado con tu rollo, lo voy a hacer yo, pero no sale así. Bueno, o sea, que no temáis nada, que os copien, porque luego lo otro hace de otra manera. Bueno, por último, ya acabando, creo que otro de los consejos es que nos vamos a comer el coco. Coco, 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 nos vamos a comer el coco y nos lo vamos a comer con algo que es siempre importantísimo. Que es esta, que es la aplicación que tendréis que haber sacado, cabrones. Esto es una aplicación para que quiera yo la muestra. Es broma, es que me parecía una que interesantísima, de verdad, me la he descargado ya toda, la llevo toda ya. Bueno, pero, entonces, ¿por qué digo lo de comerte el coco? Porque hay algo con el que nos vamos a comer el coco siempre, que es con los costes y con cobrar. Con cobrar. Porque muchos artistas aquí, pero los artistas también tienen que cobrar su factura. Entonces eso, es una comadura de coco que vamos a tener los emprendedores. Que no es el mundo ideal tampoco solo, sino que hay sus costes, como muchos habéis planteado en el proyecto, y luego que hay que aprender a cobrar. Porque algunos queréis hasta cobrar, ¿no? Por lo que habéis hecho, ¿no? Y terminando, otra com, que me parece importantísima, y hoy viendo a vosotros cómo lo hacéis, es clave, es comunicar. Comunicar. Porque incluso para buscar dinero, ¿sabéis? Para poder cobrar, hay que seducir a un cliente, a un inversor, a un socio, y yo he echado en falta algo mejor, vuestra capacidad de comunicar, ¿eh? De arrebatar, de que yo diga, me cago en la mano, me lo como. Falta. No porque no haya idea, porque fíjate la idea que hay aquí. Yo pienso mucho, pero espera, cinco minutos, aquí, no estamos acostumbrados, pero luego lo que digo, es muy chico, chiquitito. Eso hay que currárselo, rápido, tres cosas, esto es mi proyecto, es esto, esto y esto, créérmelo. Bueno, eso para mí, esto es como enamorarse, ¿alguno está enamorado aquí? ¿Tú enamoradas? Que lo digas. ¿Y alguno se ha enamorado estos días? ¿Tú te has enamorado? ¡Qué arte! Está cundido, está cundido, ¿eh? Está así, que arte. Bueno, pues esto, comunicar, es un acto de enamorarse. Y yo digo, que como cuando nos enamoramos, el que está enamorado, el que no, el que alguna vez, ahora no se preocupe, lo que pasa en tu corazón, que el corazón se acelera, ¿no? Dice lo que pasa en tu estómago, lo de las mariposas en el estómago, que es una frase, aparte de una horterada que nunca he entendido, no sé los que estén enamorados, mariposas en el estómago, que desagradable, coño. Bueno, y en mi cabeza, lo que ocurre en mi cabeza, que la cabeza te da vueltas. Pues yo, igual que cuando nos enamoramos, si tú estás enamorado de tu proyecto, hombre, es que habéis hecho unas cosas en las que algunos habéis participado, y por tanto, tampoco os lo creéis al cien por cien, pero cuando uno cree en su proyecto, es que estás enamorado, y cuando estás enamorado, tiene que tocar igual, las tres partes. Yo digo, tiene que moverte, conmoverte, y removerte. Se me ha inventado yo. Porque para mí, las ideas, tiene que haber, en los proyectos, ideas que te hagan, que te muevan la cabeza, que me hagan pensar. Hoy no podemos escapar, cualquier proyecto de las emociones, porque hay emociones y sensaciones, me tiene que conmover, y me tiene que remover, y yo digo, yo quiero salvar eso, ¿qué está diciendo este tío? ¿Qué dice? O sea, como que me engeneré algo aquí, ¿sabéis? O ese triángulo. Ya si te tocan algo más, en el proyecto, pues mejor. Bueno. Y entonces, pasa, que, fíjate, el círculo de oro. Fe, oh. Otra vez, en inglés no, pero es que yo lo traduzco. Bueno, Simón Sinek, es un autor que no sé si conocéis, que habla sobre cómo se hacen también las presentaciones, que para mí es una parte muy importante, no solo mi proyecto, es cómo cuento mi proyecto. En ese sentido, yo insisto que debéis de trabajar y hacer lo que no lo más. Bueno, y él cuenta una cosa que a mí me gusta mucho, que dice que las empresas deben de hacerlo al contrario. Hablar primero del por qué el proyecto, cómo y qué. Un ejemplo, Apple, él dice que las presentaciones de Steve Jobs eran muy buenas, muy potentes. ¿Por qué? Porque él utilizaba en cierta manera esto. Él dice, nosotros queremos, pensamos diferente. ¿Por qué? Porque nuestra empresa quiere desafiar al status quo. ¿Cómo lo hace? Vale, no dice cómo lo hace, sino dice, ¿y qué hacemos? Ordenadores fáciles, con diseño y bonito. ¿Qué vendemos? Dice, nosotros, señores, sencillamente, hacemos ordenadores geniales. Es bueno, es que es al revés. No, nosotros hacemos ordenadores geniales, luego cuento cómo, luego por qué. El círculo de oro es invertir las reglas. ¿Vale? Hay una conferencia muy buena, si la buscáis, la podéis ver y lo explica. Y es interesante para poder contar mejor los proyectos. Bueno, en la última co, de la última co que os voy a contar, es la co de corazón. Esto hay que ponerle mucho corazón, te tiene que gustar, porque se le dedican muchas horas. Y si no te apasiona el proyecto, lárgate. Te apasionarán otros. O sea, que esto es una cuestión de corazón. Hay que ponerle mucho corazón. Y, el problema, otra code, que es otro de mis consejos, es que muchas veces montáis en el autobús este, confuso, de la confusión. ¿A dónde va? A NoWare. Puta idea. Aquí que se va el micrófono. Y Daniel Autobús dice, no sabés dónde voy a llevar la empresa, el proyecto, que somos emprendedores. Y estás montado en el autobús. No, bueno, todos. Y fíjate, que en realidad, si somos más listos, o sea, hay que tener objetivos. ¿Hacia dónde vas? Yo digo, esto, aparte de emprender, hay que saber gerenciar y liderar un proyecto. Escuché una cosa que me gustó mucho, dice, gerenciar es como el que mira por un microscopio. Y liderar un proyecto, es mirar por un telescopio. Y en el proyecto, vamos a tener que estar continuamente, haciendo muchas cositas del día a día, pero tenemos que, no podemos perder de vista, hacia dónde va mi proyecto. Bueno, por eso, pero fijaros, no voy, pero si somos listos, y lo cambiamos, sería también, now, here. Mejor, ¿verdad? Ahora, y aquí. Por eso, estoy convencido, que nos tendríamos que poner en el reloj, esto. Las now, que tú digas a la gente, ¿qué hora es? Dice, las now are now. No que la gente dice, no, yo no puedo, yo no puedo. Yo digo, ¿cómo que no puede? Hazlo, ¿eh? Ponte. Entonces, ¿qué hora es? Las now menos now. Ahora. Entonces, mañana lunes, cuando pase esto, al país tomo la cerveza, y vamos a ver, el jurado, la decisión de este jurado, ¿vale? Pero ahora, hay que ponerse este reloj. Por eso, y lo último, que os deseo, el mayor éxito del mundo, en vuestros proyectos, sean estos o sean otros, y por encima de otros, de todos. Hay un proyecto que es esencial para todos, que es el proyecto de la vida de cada uno, que os deseo lo mejor. Pero, que fijaros, esta es una cosa que también aprendí con los heridas del tiburón, que el éxito comienza por éxito. Por eso, mi última recomendación de COU, aparte de cojones, confianza, compromiso, colaborar, corazón, toda la que hemos estado contando, es correr. Corre. Bebe. Porque muchas veces, el éxito, o el no éxito de muchas empresas, es que nos aferramos por cojones, para no querer reconocer cómo te vas, y tú sabes que estás fatal, y en vez de cerrar, pues estás con un apego tonto. Entonces, muchas veces, el éxito está en saber dónde está la puerta de salida, cuándo tengo que abandonarlo, sin problema, me voy a otra cosa, adiós, y yo me voy a otra cosa, ¿vale? Así que, gracias por vuestro tiempo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!